Autoridades municipales de Ginoteca, dirección de tránsito y miembros de cooperativas de taxi sostuvieron una importante reunión donde abordaron diferentes puntos en cuanto al ordenamiento vial e infracciones de tránsito. Esto con el objetivo de contribuir a una buena circulación vehicular en la ciudad, brindar un buen servicio a los usuarios del transporte selectivo y evitar accidentes de tránsito. Sí, teníamos una reunión porque se han venido dando una serie de inquietudes con los taxistas que tenían ellos con relación al actuar en el cumplimiento del trabajo que hace la policía de tránsito. Y desde luego pues yo creo que Ginoteca es una de las ciudades del país que necesita ordenarse, verdad, o reordenarse bien porque no tiene muchas señalizaciones de tránsito, hay calles que no deberían de ser doble vía, el tránsito ha aumentado escandalosamente. Ya no hay ni una calle en ningún barrio que vos no veas el poco vehículos parqueados. Hay calles que ya se ponen totalmente intransitables, por ejemplo, algunas cuadras de la calle central, en el sector del mercado, etc. Y entonces es lógico que la policía tiene que hacer su papel y de repente eso choca pues con el pensar de los taxistas, etc. Entonces nos plantearon pues ellos que tenían una inquietud aquí con relación a la salida a Matagalpa en la punta de plancha que le llamamos por la carretera vieja, donde según la ley y la policía de tránsito ahí no puede haber giro de retorno, digamos, porque es una ye, viniendo de San Rafael del Norte hacia Matagalpa o del colegio La Salle hacia Matagalpa, no se puede doblar hacia la izquierda o viniendo de la otra calle hacia la derecha. Entonces, la policía de tránsito, considerando que no hay condiciones de retorno, ¿verdad?, porque tendrían que ir a retornar más adelante, por la vuelta del amor o por otro lado, consideró pues que dar un chance, pues, ¿verdad?, orientar a la policía de tránsito que no multe, que no actúe. En ese caso, mientras nosotros como alcaldía nos comprometimos en hacer un diseño, una especie de rotonda, ahí en esa punta de plancha, que tengamos que remover la estatua de Sandino, un busto que está allí, unos tramos, un tolto, un kiosquito que está allí, removerlo, pero hacer un diseño bonito de una rotonda para que haya, pueda darse el retorno que, de manera correcta, pues, sin que se violente la ley. Y para mientras, la policía, pues, va a considerar, pues, a los taxistas. El otro punto es en el mercado municipal, en, digamos, donde descargan los buses, hacia la rotonda de la Biblia, allí plantean los taxistas que la policía los multa porque ellos se parquean a esperar o a bajar un pasajero, o a esperar que el pasajero llegue del bus con su carga allá. Entonces, la policía les va a hacer la excepción siempre y cuando no invadan, dejen siempre la salida, ¿no? El taxista tiene que parquear a la derecha, pero no puede quedarse eternamente, porque si un taxista se parquea allí y el bus apenas viene por Tomatoya o por el llano de la Cruz, no puede estar parqueado. Va a tener su límite de tiempo para que pueda estar parqueado. Todas esas consideraciones se las va a hacer la policía, ¿no? Igualmente en la calle del PAC, de los bancos, ¿verdad? Que siempre se pone, siempre está llena, ¿no? Y a veces hay motos parqueadas, hay otros vehículos parqueados a la derecha, queda completita la pasada. De norte a sur, pegado al banco, pegado a la acera. Y tal vez yo, vas a bajar a una persona o se va a subir una persona y te tenés que parquear rapidito a la derecha, dejando la vía. Y a veces la policía te multa. Y a eso, pues, quedó, pues, el jefe de tránsito de orientar, pues, de que se tengan algunas consideraciones en ese tipo de casos. En esa cuadra, nada más, ¿no? Porque es donde más se congestiona. Entonces, son los acuerdos importantes que llegamos. El otro acuerdo es que la policía nos va a pasar a nosotros como alcaldía los puntos más críticos que requieren de señalización para nosotros mandarlos a construir, a hacer y ponerlos, a instalarlos. Y que a partir de ahí, pues, se comience a actuar con más rigidez. Bueno, gracias por la oportunidad, hermano, de dirigirnos a la población y a través de tu medio, pues, que están vistos por la población y no te gana. Fíjate que, pues, es una reunión muy fructífera, pues, porque estábamos teniendo problemas ahí en la punta de plancha. Pues, ya el alcalde orientó que se hiciera un diseño para un retorno a la ciudad. O sea, tanto de, 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 viniendo del colegio Las Monjas hacia el Maxipalí y viceversa, pues, que ahí no tenemos un retorno y tenemos problemas. Pues, ya se orientó que se hiciera un retorno ahí, que se hiciera un diseño, pues, y que tal vez esto no va a ser mañana ni pasó mañana, pues. Porque vos sabés que todo lleva su tiempo, pero gracias a Dios, pues, estamos llegando a un consenso que, que vamos a flexibilizar, pues, en ese aspecto de, que tenemos la necesidad, pues, de girar ahí para poder accesar de un lado al otro a la ciudad. Esto viene a contribuir al desarrollo, al desarrollo de la ciudad, claro que sí, y dándonos nosotros también la, la, la nueva, el alcalde que va a componer toda la entrada a la ciudad. También el tráfico, son homologías. Claro, claro que sí. Vos sabés que todo eso permite que, que haya una mayor orientación también, porque van a, van a señalizar todas esas, esas zonas, pues, a través de, de la, del tránsito, la policía, a través de su oficina de tránsito y la alcaldía. Importante el consenso. Importantísimo, hermano. Gracias a Dios, sí, importantísimo. Desde ese día nosotros estábamos deseando esta reunión, pues, y se llevó a un feliz término. ¿Qué es su nombre? Javier Celeón. ¿Qué cooperativa? Presidente de la cooperativa de Taxi Unido. En relación a la, a la calle principal de la entrada de Ginoteca, en la parte sur, donde nos, los taxistas, pues, estaban realizando un giro indebido. Y nosotros, para evitar los accidentes de tránsito, teníamos la presencia policial nuestra. En ese sentido, pues, llegamos a un acuerdo que vamos a flexibilizar un poco ahí con, con los conductores en la no aplicación de la, de la multa por el giro indebido, mientras se hace un nuevo diseño ahí para que se pueda hacer el retorno a la ciudad. ¿Eso se acordó el alcalde que iba a trabajar en eso? Ah, sí, estábamos con el compañero Leonidas Centeno, el alcalde municipal, miembro de la, de la alcaldía, donde también estaban interesados en tocar este tema. ¿Se va a mejorar? ¿Se va a mejorar? ¿Se va a construir una vía externa? Sí, hay un proyecto de que se pueda hacer una rotonda del ingreso a la entrada de la ciudad y así, pues, evitar que los, el resto de los usuarios de la vía y conductores realicen ese giro indebido. Lo que nosotros siempre buscamos prevenir son los accidentes de tránsito. Otro tema que discutieron en la reunión fue el de los establecimientos y negocios que ubican conos, cadenas, piedras y otros objetos en la vía sin ninguna autorización, acción que obstaculiza el tránsito vehicular y pase del peatón. Todo mundo, o sea, todo mundo si quiere tener parqueo exclusivo en su negocio, eso tiene que ser un trámite ante la alcaldía y ante la Policía Nacional. Se va a poner conos, se va a rayar la calle, se va a poner cadena, etcétera. No puede apropiarse alguien. Pues, yo puedo ser dueño de mi casa, pero no de la calle. Yo no me he atrevido a poner conos frente a mi casa, no me he atrevido a poner, digamos, rines, a poner cadena. Y ahí llegan de repente alguien a parquearse, ¿verdad? Y puede ser que me obstaculice mi parqueo, que me obstaculice mi entrada a mi garaje, etcétera, ¿verdad? Igualmente hay gente que en sus negocios obstaculice el parqueo y, bueno, todo mundo quisiera tener libre su frente de su negocio, pero debe de hacer un trámite, pues, si no está debidamente legalizado ante la municipalidad y ante la policía, no puede hacer de por sí como que si fuera el dueño de la calle. Vamos a empezar a implementar la visita en los lugares donde están obstruyendo la libre circulación, lugares que no están autorizados ni por la policía ni por la alcaldía y que ponen señales, conos, cadenas, líneas continuas amarillas. Eso lo vamos a revisar que estén debidamente autorizados y que no obstruyan la libre circulación y el uso de la vida del resto de usuarios. Desde Jirotega, les informó Elvin González.